¿Quiénes somos realmente? Digamos que yo comparto con Soledad esas ganas de ayudar, esa necesidad también por curar nuestras propias heridas y la intuición creo que es algo que también comparto mucho con ella. Yo también perdí a mi mamá. ¡Ahí viene papá, mami! ¡Sí, ahí viene papá! ¡Párate, por favor, mami! ¡No pasa nada a mí, Párate! ¡Todo está bien, ¿cierto? ¡Tienes el sentido contrario, Marta! ¡Párate! Bueno, Luna salió de mi parte oscura, ¿no? Y también esta parte seductora, esta parte de atreverse, de no tener miedo a arriesgar, todo eso salió de aquí adentro también. Pues digamos que en la dualidad, en esa dualidad que estamos todos los seres humanos sumergidos, en donde una parte de nosotros quiere hacer, quiere atreverse a hacer cosas y la otra parte, la razón, te dicen, no, no lo hagas porque me quiero tatuar, ¿no? Pero pues no, no lo hagas porque si no, no voy a tener empleo. Entonces siempre hay esta lucha interna nuestra y de alguna manera es la dualidad que viven todos los personajes en dos lunas. ¡Gracias! ¡Gracias!